Su tienda el bombazo de la calle el Carmen Esquina Salón Maureña, antiguo local de Tricón, anuncia a todos sus clientes y al público en general que seguimos en liquidación total hasta dotar existencia. Conjuntos para niños, treinta y cinco pesos, blusas para damas, cuarenta pesos, camisas y suéteres para hombres, de cincuenta pesos en adelante, y muchas, pero muchas mercancías a menos del costo, y además, un quince por ciento de descuento en todas las líneas de cosméticos, y recuerda que esto solo puede hacerlo el inmenso bombazo. En la calle el Carmen Esquina Salón Maureña, antiguo local de Tricón, en San Francisco de Macorís.